Venga, lo que vamos a realizar es hacer un enlace aquí en nuestra relación, recuerden que para entrar aquí nos vamos a herramientas y luego nos vamos a relación, bueno, lo que vamos a hacer aquí es hacer esa unión que no hay incluso de ciudad con ciudad que a clientes, de entrada si tenemos el proveedor de ciudad y ciudad sin embargo tampoco hay un enlace como tal. Voy a comenzar con el de clientes, voy a agregar un campo nuevo que se llama ciudad, pero este a su vez tiene que hacer una búsqueda sobre ciudad, para ello aquí mismo desde la relación le damos botón derecho y nos vamos a diseño de tabla, el diseño de tabla vamos a modificar y agregar un nuevo campo que se llame ciudad, para eso vamos a agregar un tipo de datos el que se llama nada más y nada menos que asistente de búsqueda, para que vaya y busque sobre una tabla, la tabla que se llama ciudad, le damos asistente de búsqueda, se abre el asistente de búsqueda y dice deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta, así es lo que necesito hacer, bien, le damos siguiente, al momento me muestra todas las tablas que tengo o consultas si ves algunos otros tipos de consultas, yo le doy consultas y me entregaría las consultas que hay, le decimos ambas y me va a entregar todas, en este caso sería solamente tablas, la tabla que voy a involucrar en esto se llama ciudad, le damos ciudad, siguiente, ¿qué campos voy a emplear para que me muestre al momento de consultar? yo de entrada le voy a pasar todos, me interesa obviamente el de ciudad que es el que quiero que me muestre, le damos siguiente, me dice en qué orden quieres que te muestre la ciudad, obviamente por ciudad y no en el orden alfabético ascendente, le damos ciudad y ascendente, le damos siguiente, bien, por lo tanto me da una muestra de cómo se mostraría nuestros datos al momento de consultarlos, ah mira, me está dando las ciudades y además también los estados, tal cual, ah me parece perfecto, está muy bien, le damos siguiente, le dejamos el mismo nombre de ciudad y le damos finalizar, aquí me dice que, eso es importante, la tabla debe guardarse para que pueda crear una relación y ya se está haciendo una relación entre cliente y ciudad, no lo teníamos y ahorita ya lo va a ver, si se guarda y para que establezca ya este tipo de relación y ya lo tenemos, ¿sale? cerramos esta tabla y vean, ya tengo el de ciudad y aquí está, ¿sale? entonces, ah, de manera virtual está la relación, si ya salgo de aquí, de mis relaciones le digo que sí, vuelvo a entrar y observo, ah, ahora sí ya me tiene el enlace de ciudad a el campo ciudad, ¿sale? bien, vamos a ver si funciona, nos vamos a clientes y en clientes hasta el final está el de ciudad, le damos un clic y observen, ah, ya puedo seleccionar una ciudad, ah, que este es de Guadalajara, que este es de Coautla, que este es de Morelia, vean, rápidamente podemos hacer ya el uso de nuestro campo de ciudad, cerramos esta tabla y ahora regresamos nuevamente a relación y corroboramos de que la relación está realizada, ¿sale?